Bien, de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos, con la licenciada Perla Breve, bella como siempre, como se siente. Gracias, don Carlos, muy bien, gracias a Dios, muy, pero muy bien. Vienes del trabajo. Vengo del trabajo, don Carlos. Ah, qué lindo. Mucho trabajo, gracias a Dios. Ah, y te va al trabajo así. Y que me llegue más. Te va al trabajo así, sí. Pues yo tengo que ir bella, don Carlos, y tengo que representarlo a usted. Ah, me representa a mí. Esa a usted que lo van buscando allá en la oficina, y eso es, dámelo un saludo a don Carlos, dámelo un abrazo a don Carlos, dile que lo quiero mucho, que somos de Barahona los dos. Ah, me representa a mí. Claro, yo lo represento a usted. ¿De verdad, ven y eso? Bueno, yo como que... Don Carlos, se lleve de ver. Además, tú que tienes que estar metiendo en la vida. Sí, exactamente, exactamente, yo lo entiendo. Si el señor me quiere llevar la vida. ¿Quiere llevándole la vida a él? ¿Cómo va la migra? Don Carlos, las personas que están en procesos de residencias tienen que evitar. Nosotros los abogados no podemos impedir que un caso no pase a un proceso administrativo, pero sí podemos llevarlo de una manera tal que el cónsul no tenga que dejarlo en un proceso administrativo. Cuando le llegue esa cita, usted no tiene conocimiento, busque ayuda. Porque usted que tiene dos años esperando una cita y que usted se presente en una embajada incompleto y que lo dejen administrativo, esto es frustrante, don Carlos. Y todo esto es por no buscar la ayuda adecuada. Prepárese para esa cita de residencia y preséntese donde un abogado o asesor de su preferencia para evitar contratiempos el día de su cita. Bien, vamos a otra llamada. Buena. Buena, buena. ¿Qué dice el hombre más bien vestido del país? Ay, papá. Buena, buena. Es una llamada. Es una llamada. Estamos de oro, de oro. El hombre más elegante. Al lado de la licenciada, que también está bien elegante. Gracias, muchas gracias. Su pregunta, por favor. Licenciada, una pregunta. Sí. Yo tengo muchos años que no viajo y tenía una visa de paseo. ¿Qué tengo que hacer para poder renovarla? Hace más de 15 años. Ok. Si hace más de 15 años que se venció esa visa, tenemos que hacer un proceso como si fuese primera vez. Entonces, recomiendo que tenga todos sus pasaportes, que ojalá los tenga. A este pasaporte, a los viejos, usted tiene que introducirle el nuevo, o sea, agraparle el nuevo pasaporte para que al momento de la embajada, pues el cónsul evalúe esas entradas y esas salidas. Y si usted cumple con los requisitos, puede hacer su proceso de visado. Ok. Así es. ¿Y cómo va aquí? ¿Cómo va el movimiento en la consularidad? Las citas, don Carlos. ¿De la mancillería? Las citas están, don Carlos, para el mes de junio del año 2025. ¿Para junio? Sí, así es. Programarla. Tenemos un sistema, don Carlos, que es el sistema, wow, qué sistema nuevo. Pero es el que tenemos, y tenemos que aceptar todo lo que trae. Entonces, programen su cita, no se desesperen. Cuando la embajada permita bajar, pues se va bajando. Oh, qué bien. Vamos a esta llamada. Buena. Gracias. Buenas tardes. Desde Barahona les hablo. Sí. Mi pregunta. Gracias. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una visa Weiber por cinco años. Tengo una niña con cáncer en Estados Unidos. Y quiero saber si yo podría solicitarle visa a dos niñas menores de edad que tengo acá en Santo Domingo. Gracias. Claro. Usted puede hacer la solicitud. Usted tiene una visa bajo un perdón. Se la otorgaron por cinco años. Me imagino yo que usted se está portando bien con la visa. Si se está portando bien y tiene los recursos económicos, puede hacer la solicitud de la visa de las niñas que tiene aquí. Pero no es un proceso de visa donde solamente se va a depositar. Porque usted no tiene visa de diez años. Usted tiene una visa especial. Bien. Vamos a la pausa. Sí, señor. Volvemos en breve. Gracias.